Bueno, usted dice, el coste de fábrica de un producto es de 30.000 euros. Hay que añadir un coste de 1,35 euros de distribución por cada producto. Cada producto se vende a 3.50. Y los ingresos por publicidad total del producto son de 12.000 euros. ¿Cuántos productos se deben vender para obtener beneficio? Ni idea. Yo no sé. Yo no sé si no nos da el coste. 30.000 euros de... Yo no sé si es de esto. Yo te lo digo. Porque te dicen el coste de fábrica de un producto. Es de 30.000 euros, pero es que de uno, de todos, o de... ¿qué pasa? Y luego, esto es totalmente absurdo de que añade un coste de 1,35 euros de distribución por cada producto. Cada producto no. Se vende a 3.50. Y los ingresos por publicidad total del producto son de 12.000 euros. Por ejemplo, ingresos por publicidad. El hay o la perola. Dice el hay o la perola. Dice... La inequación que debemos plantear es, sea aquí el número de producto. Y te pone 30.000 más 1,5X menor que 3,5X más 12.000. Y ahora, intérpretalo. Ahora, intérpretalo. No, pues yo no interpreto eso que dice ahí. El coste de fábrica de un producto es de 30.000 euros. Ah, el coste de todos los productos. Y 1,35 por distribución. 1,35 y el producto es 1,5. Yo he puesto 1,5. Y ahí ponen 1,35. Pues nada, está mal la solución. Si ya te digo yo que la gente que hace esto no está muy bien. Tendrá otras cosas más importantes de las que preocuparse. ¿Vale? Y los ingresos por publicidad total. Los ingresos por publicidad, ¿no? Es que no... O sea, el que ha hecho esto... No sabe ni lo que está haciendo. ¿Vale? Pues bueno, te queda una inequación. Vamos a interpretarlo. Tú imagínate que hace... No sé... Un muñeco... Te cuesta 1,35 cada muñeco. Y luego mantener la fábrica te cuesta 30.000 euros. ¿Vale? Cada muñeco lo vende a 3,5 euros. Y da la casualidad de que el muñeco es tan bonito y tan bueno que te dan un premio de 12.000. Entonces, todo esto es el dinero que te entra y esto es el dinero que sale. ¿Ya está? Podían haberlo explicado así, pero... Yo es que las cosas que tienen el logo de la Junta Andalucía me dan mal rollo. ¿Qué quiere que te diga? Y me levanta un poco... Porque me da igual. Poner igual. Porque nosotros hacemos de una economía el punto muerto que es esto y se pone igual. Y luego se ve si es igual o no es igual. Pero también es una buena idea poner mayor o menor. Si la gente aprende a interpretarlo. ¿Vale? One moment. Pues aquí pone 8.372. ¿Vale? Pues ya está. Tienes que vender más de 8.372 para empezar a ganarle dinero.